Gracias a Dios hermanos y hermanas en esta bendecida y maravillosa tarde que nuestro buen Dios nos permite poder estar reunidos juntos en este bello lugar, aquí en la casa de Dios, aquí en el templo de la iglesia de Dios, Evangelio completo, aquí en San Siguán, el templo de la iglesia, aquí en San Siguán, y el templo de la iglesia, aquí en el templo de la iglesia, aquí en San Siguán, en San Siguán, Hace muchos años desde la edad joven, hermano, que en el matrimonio siempre en realizar estos actos tan especiales. Gracias a Dios, Dios nos ha llevado a diferentes lugares a hacer matrimonios. Gracias a Dios, bendecimos la vida a nuestro amado y respetable Pastor José David Tum Hernández y a su esposa. Muchas bendiciones a la familia, también a nuestra hermana Pastora, Dios que te uchila, hermana, de verdad, desde hace años, pues, a no conocer, chupamos el ministerio. El finado Pastor siempre nos traía, siempre veníamos a hacer actividades en este lugar, a predicar la palabra. Pues, qué bendición, una vez más, obrar al cheve momento para hacer este acto muy solemne. Dios bendiga a los líderes, consejeros, miembros de esta amada iglesia de Dios. Muy amable, varón. Gracias, hermano, gracias, gracias, gracias. Bendecimos la vida a los contrayentes. Bendiciones, mi estimado hermano, voy a ver la lista, Héctor Moisés, Tiquirán Maldonado. Bendiciones, hermano Héctor Moisés, hermana Rosa, Tum. Bendiciones, muchas bendiciones, desde ya, pues, deseamos muchas bendiciones sobre esta decisión que ustedes han tomado desde años o meses atrás. Pues, llegó el momento, llegó el día especial donde ustedes se van a declarar delante del Señor. Ustedes, ante la ley civil, ya son esposos, gentes legales, gentes, esposos y adelante la ley civil, pues, y ahora adelante del Señor. Yo bendiga a los familiares. Dios que te hechino al papá y mamá Moisés Dios que te hechino al ap Del Salvador Y esta bien No es rosa Dios que te hechino al ap Para la gente En ese momento En ese momento Le permite ver O Ice Alli Dios que te hechino al ap Que en la gente Nosotros 19 Ya tu shield No sé si chilares, hace unos años atrás, unos seis, siete años. Pero Dios, Dios, os coche nuevamente con esta bendecida familia. Dios bendiga al pastor, va a mencionar al pastor Francisco Laché. ¿Dónde está el pastor Francisco? Dios lo bendiga, amado pastor de San Siguán II, ¿verdad? Porque aquí hay dos San Siguán, San Siguán I y San Siguán II. ¿O haré dos? ¿Haré dos o haré? Ah, San Siguán Centro y San Siguán I. Ir II no existe. Muy bien, bendiciones, hermano pastor Francisco. También al coordinador Augusto Cac, bendiciones. También a los músicos, bendiciones, hermanos. También a la producción, no sé cómo se llama la producción, hermano. Javi Rodríguez. Bendiciones, hermanos. A Celota, aquí hay un buen trabajo para realizar, para transmitir esta gran actividad en diferentes lugares. Pero yo creo que el objetivo mayor es llevar palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Llevar la palabra. Porque sabemos, creo que está muy bien, hermanos. Ojo, misión, Pajahue. Y la misión es una tarea, es un deber. ¿Y cuál es la misión? Es llevar la palabra de Dios a la gente que no han entendido palabra del Señor. Va, pastor José, no sé qué vamos a hacer. ¿Predicamos primero? Después, primero la solemnización. Va, solemnizamos primero, dice. Después predicamos y después salimos. Entonces, en este momento lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Dios, Dios bendiga a la selva María Tikiram Mejía. Arregua, por primera vez, ¿verdad? Cuando yo hago una actividad, chicos. Que nada, yo soy muy bien. Yo soy muy bien. Seguramente no me conocen todavía. Y yo hago una actividad, ¿verdad? Pues Dios, que te guste, hermana María Tikiram Mejía. Y a sus queridos padres, bendiciones. Isaías, muchas bendiciones, privilegio volver a verle en este lugar. Pues la verdad es un placer compartir la alegría de Dios en este lugar. Muy bien. Entonces, en este momento, acumuló que esta constancia del matrimonio ya está. Ya está, aquí está en mis manos. Tal vez, el acta, seguramente, Shikikamtulok. Pero aquí está la constancia. Recuyar, registrador civil de las personas. Quiere decir, RENAP. Entonces, ahora, los datos completos, Jehuacubij. Datos del varón Héctor Moisés Tiquirán Maldonado. Aquí de Cunén. También de Guatemala. Datos de la mujer Rosa Tum y Tum. También es de aquí de Cunén y Guatemala. La verdad es una bendición, hermano, de que la gente se case en sus mismos lugares, en su misma iglesia y cerca de la familia. También, ese matrimonio civil se van a realizar el 6 de noviembre por el licenciado Diego Rodríguez Canto. Para Kikishkanach, informado. Puede ser, Kikishkanach, ala, Shakubij. Shakubij ha chingor, licenciado. Entonces, Diego Rodríguez Canto. Alguien tiene duda, que busque a Diego Rodríguez Canto. A según Kikubij oral, despacho, Jehuacubij en barrio San Francisco. Por lo que, si alguien tiene necesidad de hablar con él, entonces su despacho está en barrio San Francisco. Entonces, ya que nuestros hermanos ya están casados por la ley civil desde el 6 de noviembre. ¿En qué fecha estamos? 18. ¿Hace cuántos días? 12 días, exacto. Entonces, de manera que las áreas ya son legales ante la ley civil. Entonces, tengo toda la autorización, también el privilegio de realizar este acto. No sé si, Kikishkanach, van testigos, ¿chévera? ¿Quieren ser testigos? Vamos, ya está, Jujún. Pero media vez está adentro, aunque en Kikakuaxta, media vez. Bueno, mientras ya acabamos, a ver la invitación, ya eres un testigo. Aunque ya no quieres. ¿Cómo vas a devolver la comida? Ya somos testigos, no del Evangelio. No, no, no. Sí, somos testigos del Evangelio. Pues, pero por este caso, por este acto, somos testigos del matrimonio. ¿Está claro? Sí, somos testigos del Evangelio. Supuestamente. O sea, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, somos testigos del Evangelio de Cristo Jesús. Pero, ¿sí, Kikishkanach, ya eres testigo del matrimonio? Va, muy bien. Si alguien se levanta por ahí, ah, pastor, que no sé qué, porque llaman un matrimonio, que... Pero, ¿sí, Kikishkanach, ya eres testigo del matrimonio, pastor, porque... Para siempre. Ya, Chato, debes callar para siempre. Bien. Va, ya. ¿Verdad, pastor? Va, entonces voy a hacer el acto. Muy bien. Hermano Moisés y hermana Rosa, quiero pedirles ponerse sobre sus pies. Y pido favor a un hermano ahí voluntario de retroceder las sillas para atrás, hermano, para que... Como... Como el protocolo, hay que guardar distancia, ¿no? No, 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 porque hay espacio, no. Va. Chakishkanach, un poco para atrás, hermano, un poco para atrás. Ahí está, ahí está. Ah, sí me gusta, pastora, gracias por esa... Por ese servicio. Va. Muy bien. Quiero invitar el papá de Rosatum. Porque en cualquier momento que es la... Quiero invitarlo, pues la gente te puede decir. Entonces... Quiero invitarme un poco para atrás. Entonces... Bien, cómo... Es decir... Es decir... hermano Miguel y María que bien, que bien hermano Diego, Miguel, Miguel hermano Miguel y hermana María primer lugar durante los años pero en el acto no sé si 20 21 19 años a 19 años pues pero yo sé que se va a preocupar durante 19 años pero el esfuerzo en su vida espiritual en su vida física puede ser en su vida física accidentes enfermedades se va a preocupar y también por su vida moral que no se mete en problema porque en problema entre casados estos son graves problemas pero no porque por eso el altar el velo significa el velo significa el velo significa una vida santa el velo significa virginidad el velo significa pureza el velo significa una vida santa entonces hermanos miguel hermana maría y también es lo interesante porque la mejor herencia un padre una madre esta bendita palabra aunque caro camión tienda finca pero esta es la herencia más grande y mejor entonces pero también hermano miguel hermana maría compromiso así serio un compromiso constante un compromiso fuerte no 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 lo que y ya pasó eso ya terminó Chacolaje hermano Héctor Va, entregado Va Muy bien Tengo que dividir Por favor Ni es tu Quiero darle Si tu Quiero Tu Quiero 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 Dijo si se ha hablado bien, 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 no hay problema, hay un libro, hay un libro también, hay un libro, hay un libro de matrimonio, y a los que no se ve, si se ha hablado bien, y se ha hablado bien. Muy bien, ahora, hermano Moisés, tal vez, tal vez, algo así, sinceramente, eso es cierto, esto es normal, esto significa compromiso, esto es compromiso, porque ser esposo, hermano, es cosa seria, es compromiso serio, porque porque, nada menos, nada más, ser un esposo, ser responsable, de una vida, ser responsable, de una persona, no es cosa dura, ahora, dice que, si fuimos buenos esposos, o malos, y si malos, que entradas, pero media vez, no fuiste un buen esposo, no hay entrada, en el cielo, si se tuviste un buen esposo, no es cosa, que demonio, que te acercan, no se vale, no se vale, por eso ser un compromiso matrimonial es cosa seria, porque el compromiso matrimonial, la unión matrimonial es igual con la unión, es igual a la unión con Cristo en las bodas del Cordero allá en los cielos ya está entregada a la hermana gracias Pastor muy amable va en esta hora en este momento que más va a proceder los puntos que debemos hacer apreciables queridos estimados hermanos y hermanas estamos aquí reunidos en la presencia de Dios de ser testigos para la solemnización ante el Todopoderoso el matrimonio que este hombre y esta mujer van a realizar hoy ya que ellos ya celebraron ante las autoridades civiles el matrimonio es un estado honroso que Dios instituyó y que se santificó por la presencia de nuestro Señor en las bodas de Caná de Galilea la Biblia dice que es honroso en todos el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia el matrimonio debe contraerse con mucha reverencia y en el temor del Señor considerando los fines para los que se ordenó es decir para el compañerismo el apoyo el consuelo que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras vivan el matrimonio se ordenó para continuar la sagrada institución de la familia para que los hijos que son herencia del Señor se críen en piedad y en rectitud el matrimonio contribuye para el bienestar de la sociedad y a transmitir mediante un buen orden familiar a través de la pureza la santidad y la verdad de generación en generación en el huerto del Edén Dios instituyó esa unión con la primera pareja humana a fin de hacer feliz a la humanidad desde entonces los seres humanos la practicaron y la legalizaron para darle firmeza puede decirse que el matrimonio es el contrato jurídico de una unión espiritual hermano Héctor Moisés hermana Rosa lo que ustedes van a hacer ahora es un contrato jurídico de una unión espiritual lo que se está haciendo aquí en la casa de Dios ya es un acto espiritual no es un acto secular acto espiritual ahora quiero hacerles algunas preguntas y ustedes me van a decir amén cuando voy a hacer estas preguntas pero antes quiero leer unas o quiero leerles dos porciones de la palabra del Señor hermano Héctor Moisés y hermana Rosa Tum vienen a temir ministro de Cristo para unirse delante de Dios con los santos vínculos del matrimonio esto representa un paso serio y solemne decidieron tomarse el uno para el otro a fin de afrontar las circunstancias que se les presenten sea en riqueza o en pobreza en gozo o en tristeza en salud o en enfermedad en todo lo que la vida da en todo lo que y en todo lo que quita serán el uno al otro fiel esposo y esposa según lo ordenado por Dios hasta que la muerte los separe solo la muerte les van a separar no hay otra mujer va a poder separarnos no hay otro hombre puede separarnos por eso quiero leer el pasaje hermano Moisés Efesios 5 5 25 dice así en adelante marido amá a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y hasta se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificada en lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ya no van a ser dos hermano Moisés hermano María no van a ser dos ante la gente son dos ya no van a ser dos sino una sola carne hermana 522 la mujer casada que esté sujeta a su propio marido como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo yo creo que más que suficiente hermano Moisés bien claro ¿verdad? bien ahora quiero hacer las preguntas hermano Héctor Moisés Mejí perdón 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 Héctor Moisés Tiquirán Maldonado promete usted delante de Dios y de estos testigos y ante mi ministro de Cristo así como lo prometió así como lo prometió ante las autoridades civiles tomar a nuestra hermana Rosa Tum y Tum por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo que ordenó Dios en el santo estado del matrimonio amén promete amar amén promete honrarla amén promete consolarla promete protegerla en tiempo de enfermedad y de salud en prosperidad y en pobreza y mantenerse fiel a ella mientras vivan sobre la paz de esta tierra amén si es así varón Dios bendecirá su vida estoy seguro ahora si no la ira de Dios vendrá porque con Dios no se juega con Dios es cosa seria hermana Rosa Tum y Tum promete delante de Dios ante mi ministro de Jesucristo ante los demás ministros y la iglesia los familiares que hoy están aquí como testigos así como lo prometió ante las autoridades civiles tomar a nuestro hermano Héctor Moisés Tiquirán Maldonado por su legítimo esposo para vivir con él conforme a lo que ordenó Dios en el santo estado del matrimonio amén promete amarlo amén promete honrarlo amén promete consolarlo y protegerlo en tiempo de enfermedad y de salud en prosperidad o en pobreza y mantenerse fiel a él mientras vivan los dos sobre esta tierra amén si es así mujer estoy seguro que Dios bendecirá su vida su matrimonio su familia y si no juicio de Dios vendrá está claro verdad ahora quiero hacerles una pregunta que prenda que cosa trajeron ustedes que objeto trajeron ustedes para recordar el matrimonio para recordar el compromiso o para o como testimonio de sus promesas que trajeron ustedes anillo anillo ah muy bien dice que se pusieron de acuerdo dice que trajeron anillos entonces está bien correcto eso dice la Biblia que cuando Dios hizo pacto con Noé que ya no va a destruir el mundo con el agua o con agua él puso en el cielo un arco iris y dijo el Señor cada vez veo el el arco iris me acuerdo del pacto que hice con el hombre entonces ustedes cada vez que ven el anillo recuerden que vinieron a hacer un compromiso ante Dios donde está el 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 niño o la niña con los anillos va venga venga muy bien hermanos amados aquí está un anillo ya les dije que este anillo es una prenda de compromiso es una prenda para recordar las promesas que vinieron a hacer frente al altar y yo coge este anillo también es una señal de fe suyo confianza suyo confianza la moisés dice rosa y rosa suyo confianza dice entonces me se escribir de que un anillo para creer que que no dice rique fe mutuamente número tres también cuando una niña que va a representar fidelidad entonces significa que no es fiel esposo don se es una es una es un simple es una señal de fidelidad y también hermano este anillo por último representa una entrega entrega completamente entre los dos tanto el hombre se entrega a rosa y rosa se entrega a moisés una entrega total va para para que más basta con eso va la propia expresión, la propia palabra amor, mi reina, mi cielo, mi paloma entonces no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé pero no sé, no sé, no sé no sé, no sé una sola palabra amor con este anillo me caso contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida y te hago partícipe partícipe de todos mis bienes que hoy los tengo y por fe vamos a tener que este anillo sea el símbolo puro lo montamos y amor fue gracias por esos aplausos que este anillo es que que este anillo es que es que que este anillo se ha entrado que este anillo que este anillo es que no sé su propia palabra no sé cómo la expresa como la como cuál es su expresión está bien fue tanta su caer mi amor jefe en mi cielo amor yo también con este anillo me caso contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida y te hago participe de todos mis bienes que hoy los tengo que por fe vamos a tener que este anillo sea el símbolo puro y inmutable del amor fuerte los aplausos qué más traen ustedes las arras por favor monedas muy bien hermano esto es dinero trae hermanos pues a según su significado o sea a los grandes escritores no es un adorno si no tiene significado esto significa número uno la compartición de bienes la compartición de bienes entonces la compartición de bienes quiere decir por ejemplo mi caballo sino va a decir nuestro caballo mi oveja sino nuestra oveja entonces ya son dos por los bienes por las pertenencias ya citó verdad esto significa estas arras también estas arras significa la bendición de Dios en la familia que Dios no va a fallar en dar lo necesario en la familia Dios nunca falla o les ha fallado a ustedes pero aquí Dios no nos ha fallado esto significa la mano la provisión el favor de Dios sobre los bienes materiales en otra palabra las riquezas de Dios entonces en esta hora que jamás un símbolo para que Dios cuya negocio tratar como conseguir como proveer trabajo para que el hombre para que el hombre por eso yo soy productor y yo soy administrador yo soy que van a gastar pero ya está autorizado muy bien para que no hay ningún problema pero vamos a ver como hace el hombre para entregar el dinero en mano de la mujer cada mes hermana Rosa o no sé cómo va a recibir pago el hermano cada mes o cada semana entonces hermano porque por mes cada mes va muy bien enero por favor enero número dos febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre doce meses porque esto representa que la provisión de Dios durante los doce meses del año campra porque se quedó la ofrenda se quedó ahí está se quedó el diezmo la ofrenda la contribución campaña acciones de gracia construcción del templo Dios da solamente hay que dar entonces para mí en el banco o en el cofre o un ropero un platero pero para mí y cojo un ropero ¿no? no 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 pero entre los dos yo no 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 esta no se debe hacer esta no se debe hacer eso se tiene que hablar entre los dos porque ya somos dos por las cosas ¿qué otra cosa trae? el lazo ¿dónde está el lazo? ah muy bien muy bien muy bien aquí está un lazo hermano este lazo representa el cordón invisible con que Dios va a mantener esta pareja para siempre este lazo representa una unión min misteriosa la palabra misteriosa nosotros no lo vemos es que esto no, lo vemos que no es que Él es que Dios es que Dios es que Dios violando el orden que Dios ha puesto muchas personas que Dios es peligroso entonces re guar cuban significa una unión misteriosa también una unión eterna una unión para siempre una unión que hasta la muerte se van a separar entonces hermanos ahora pod gospel ya aquí si nunca probablees b Nuro no nada que v lac y el Ya es todo, ¿verdad? Va, ahora Los almadores o cojines Por favor, los niños La pareja que viene con los cojines Por favor, ya nos vamos hermanos Ya nos vamos Va, muy bien ¿Qué significa esto? Oración ¿Qué significa esto? Oración Aunque Pero si no hay oración Es problema Porque el matrimonio Tiene enemigo ¿Cuál es el enemigo del matrimonio? Que no es el diablo Que no es el diablo Es el diablo, es el enemigo del matrimonio Trata la manera Cómo destruir los matrimonios Las parejas Pero si hay oración El diablo no logra El diablo será vencido El diablo será derrotado Gracias hermanos Gracias hermanos ¿Co, por favor? Porque no es el diablo Ahí está Está Muy bien La vida es la vida, el pacto, la promesa, la compromiso y el compromiso de la vida. No, 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 no. Vamos a orar, amado Padre que estás en los cielos, en esta bendecida hora yo vengo ante ti por la vida de esta pareja, ya que ellos tomaron la decisión de unirse en un matrimonio, realizar un matrimonio en esta tierra, en este mundo. Y hoy han venido con todo el corazón seguro, frente a este altar, para unirse en un matrimonio, en una unión espiritual. Señor, hoy vengo por ellos, pon tu mano de poder, pon tu mano de misericordia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con la unción, el poder y la autoridad que tú me has dado. Hoy vengo a unir estas dos vidas, estos dos corazones, estos dos pensamientos en tus manos y en tu nombre. Padre, séllalos hoy mismo, únalos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, mi Padre, en tu nombre Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Dios poderoso. Vanala una sola carne y no dos, sino una sola carne. También, Padre, dale sabiduría y entendimiento a mi hermano Héctor Moisés, a mi hermana Rosa, para que sean gentes prudentes, entendidas, sabias, para no dar lugar al enemigo. Señor, Señor, para no recibir las acechanzas, los planes, los objetivos del enemigo. También te pido, Padre, que tú les des paciencia cuando llegan en las tribulaciones y también denles amor para que ellos se amen primeramente hacia ti, después entre ellos. Que hay un amor permanente, un amor constante hacia ti, después entre ellos. Padre, en tu nombre les voy a declarar que son esposo y esposa en el nombre tuyo, Padre, Hijo Espíritu Santo. En el nombre de Jesús siguen orando. Padre, quiero invitar a los papás, otra vez, ahora que hay pareja de padres. Dos parejas de padres, por favor, y vamos a orar por ellos. Ahora, ya es la oración de solemnización, ahora es pedir la bendición de Dios. Porque la familia es bendecida. La familia es bendecida. La familia es bendecida. No qualifico. No faltar nada. Muy bien. Entonces, very good. Los papás de la muchacha aquí. Porque ahora hay que formar un nuevo hogar, entonces ustedes van a soltar esas palabras de bendición. ¿Están de acuerdo, verdad? Entonces, ahora. Yo sé que un buen rato, ahora póngase sobre sus pies y vamos a orar. Correcto, hermano. Vamos a orar. Y dices también que, Señor, matrimonio, va a ser un matrimonio bendecido, feliz, próspero y no fracaso. Vamos a orar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, Jesucristo, Hijo de Dios, que ya va para la presencia, esta pareja, y Dios, que esta pareja va a ser una pareja bendecida. Un matrimonio próspero, un matrimonio bendito, un matrimonio bendecido, un matrimonio bajo tu gracia, tu misericordia y tu bondad. Mi Dios poderoso, mi Dios grande, mi Dios amoroso, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Señor, van a faltar nada, que habrá lo suficiente, ropa, vestidos, calzados, alimentación, dinero. Pero, Señor, y cuando quieran tener que familia, que habrá lo suficiente para sus hijos, que habrá lo suficiente para la familia, habrá suficiente. Y cuando los hijos van a ser grandes, que habrá lo suficiente para la preparación y la educación de sus hijos. Van a permitir que ellos van a tener un hogar bendecido, una familia bendecida. Quien van a bendecir en tu nombre, Padre y tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Dios, chechalax, yalax, rebendición, paquiwe, esta pareja. Muy bien. Niños, vengan a recoger los almadones. Dios, que Dios me ha dado. Para realizar estos actos solemnes, en este acto solemne, hoy les voy a declarar verdaderamente esposo y esposa. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. La gracia, los favores, las misericordias de Dios, la provisión de Dios estará en vuestro matrimonio, en vuestra vida, en vuestro hogar y vuestra familia. Y sobre cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades, hermanos, bendiciones, 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 va, ahora, ya está, Dios, chechalax, Dios, chechalax, va. Ahora, Ochanem, llegó el momento que nuestro hermano Héctor Moisés va a descubrir el rostro de su esposa. Ahora ya no es novia, ya es esposa. Entonces, vamos a ver el descubrimiento de su esposa, que va a hacer el hermano. Hágalo, hermano Moisés, con toda confianza, sin temor. Muy bien, va, momento, hermano, momento. Entonces, hoy, ya vimos el descubrimiento del rostro de su esposa. Ahora, vamos a ver el encuentro. No sé qué pida la iglesia, un abrazo, o qué más. Solo los músicos, no, aquí. ¿Qué dice la iglesia? Hermano Héctor Moisés, reciba su esposa, según la petición de los hermanos, con un abrazo, pero también, como la petición de los hermanos, con un beso. Ahora ya no es problema, a eso no es problema. Antes lo hacían escondidito, pero ahora ya es autorizada. Va, gracias por esos aplausos. Entonces, como la petición del pastor, voy a predicar un momento, después se hace la felicitación. Y después de la felicitación, a la comida, ¿verdad? Va, muy bien. Entonces, colocan, hermano, la silla, para que así van a, van a sentar un rato. Muy bien. Aquí abajo, chich dios. Buen tiempo, pastor. Karajna veintitrés para las cuatro. ¿Y qué orden, qué ciclas, cuatro? Esa. Así dice la hermanita. Muy bien. Pero la felicitación, vamos a ver. Voy a predicar los minutos que nos restan y la felicitación que queda después, ¿verdad? Muy bien. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1, en adelante. Dios bendiga a siervo del Señor, un gran amigo, Santiago Tiquirán Mejilla, no sé dónde está por ahí. Mi estimado siervo del Señor, Dios lo bendiga. Le apreciamos, le amamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya que ellos, pues, me han mostrado un aprecio, un amor al ministerio que Dios me ha dado. Que Dios bendiga a su siervo, su esposa y familia. ¿Ya se irá a cruzir, Dios? Juan, capítulo 2. Dos. Que a caziquir, perubiri, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así me gusta la gente, saben respetar, reverenciar la palabra. Dice así la palabra, honrando siempre al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Al tercer día, se hicieron unas bodas de Caná, de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes fueron invitados? Muy bien. Y faltando el vino. Y la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hacé todo lo que os dijeren. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, Llevadlo al maestro, maestre Sala. Y se la llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua hecha en vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los servientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Muy bien. Hermanos y hermanas, en esta oportunidad, en esta oportunidad, un matrimonio exitoso, un matrimonio exitoso. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos quieren éxitos en su matrimonio? La palabra éxito quiere decir avance, desarrollo, crecimiento. un buen resultado de nuestro esfuerzo. Éxito. Alcanzar lo que nosotros deseamos, nosotros queremos y nosotros anhelamos. éxito, éxito, éxito. Éxito. El éxito, el que va hacia arriba. Éxito. El que va en lo alto. El que va subiendo y no bajando. El que va en crecimiento, no en fracaso. Éxito. Ahora sí, vamos a escuchar. Gloria a Dios. Ya éxito, ¿verdad? Verá que todos deseamos muchas cosas. Cacaj, que el canegocio, capaquec. Cacaj, que el castaque, capaquec. Cacaj, que el cawaj, capaquec. Capoín, que huach. Y cacaj, cualquier trabajo. Co, cacaj, ruc. Todo deseamos éxitos. Pero en esta bendecida hora, para un matrimonio, se necesita tres prácticas, tres 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 áreas en donde nosotros debemos hacer algo para lograr, para ver, para gozar éxitos. en esta historia, que cargó, sopanj, un problema, sopanj, un matrimonio. En una boda, dice que esxitos. Y no, Pero, pero, chitán, pero como chila, or, jesús, cabal, van a invitar jesús, chila. Y no, 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 no. Otro, van a ir, un, un matrimonio. Aunque, esxitos, hasta, pero como, or, jesús, suya solución. ¿Qué dio jesús? Otra vez, ¿qué dio jesús? ¿Cuántos quieren solución a su familia? Entonces, ¿qué debemos hacer entonces para tener solución? Primer punto, primer consejo, primera práctica que debemos hacer es invitar a Jesús. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Invitar a Jesús. Huecahuaj, o solución, chupambra, matrimonio. Porque en el matrimonio siempre, yashimbechivekeko, enemigo, siempre es atacado. El diablo ataca, a veces ataca con enfermedad, a veces que van a atacar en asunto financiero, a veces que van a atacar en asunto de fracaso, en muchas cosas, tentaciones. pero si está Jesús, Él lo soluciona. Huecor, Jesús, recatatco, van a solucionar. Pero, ¿qué debo hacer para tener a Jesús? para tener la presencia de Dios en mi hogar, tengo que invitar a Jesús. ¿Cuántos quieren invitar a Jesús en su casa, en su familia, en su hogar? Por eso, bien, Shutzibahri, Pablo, si Dios por nosotros, y huetamte ishverda, si Dios por nosotros, quien contra nosotros, Dios por nosotros, sircatatco, juc, cachac, opacawi, hachín, uri, clubanagashque. Estimado Moisés, hermana Rosa, si ustedes quieren tener una solución en la familia, en el hogar, en el matrimonio, deben invitar a Jesús, deben invitar, aunque haya dinero, haya una buena casa, haya buenas cosas, pero si no está Jesús, estamos en peligro, pero si estamos con Jesús, estamos seguros. ¿Cuántos días, subejri David, para el Salmos, cuarenta y, no, los hijos de Coré, los hijos de Coré, escribir para el Salmos, número cuarenta y seis, recatat, quecha, areca defensa, recatat, quecha, areca cho'ab, areca vida, recatat, quecha, are tol que, en los momentos, de angustia, de problema, por eso, chico, a oj, quecha, que a kashir, te wikib, por eso, que se lo, 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 che, por eso, que, 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 hirmar, kashir, te wikib, porque Jehová, es, porque Dios, es nuestra, ¿cómo es? porque Dios, nuestra defensa, nuestra fortaleza, y nuestro pronto, auxilio, en los momentos, en los momentos difíciles, gloria a Dios, aleluya, si quieres tener éxito, invita a Jesús, que, cuando hay un pregunta, chive, yo sé que, ich, tal, min, y son, tremendos, ich, obrar, la pregunta, es esta, si no estuviera Jesús, en esa boda, que hubiera pasado, que, que, ¿Qué es lo que se ha hecho? Dios, una desesperación que hubo en la boda en Cana de Galilea, una desesperación, otra vez, ¿qué hubo en la boda de Cana de Galilea? Una desesperación, ya no hallaban qué hacer, hasta la madre de Jesús María se preocupó, lástima, lástima, y vio reunir encargada, a ser encargada, pero es un compromiso, hermano, pero hay consecuencias y no alcanzan las cosas, seguramente María, porque haré, probablemente haré, haré encargado, por eso estaba muy preocupada, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, se quemó tu workers, se quemó tu, su ella me dijo, si tu entes como revuelo, si tu entes como mis�, ¿sabes tú, su fíjones por el templo? No hay nada que nos cuida, no hay nada que nos cuida, si tu entes como crele, no hay nada que escuchar, no hay nada que nos plantear, no hay nada que nos cuida, en la biblia jesús van a solucionar van a solucionar 6 por 3 unos 18 tinajas de vino vino no fermentado no fermentado Jesús suya solución ay mejor esposo lujo muchacha no lujo Jesús contento se sentía hombrillo se sentía hombre se sentía valiente porque ya había suficiente cosas suficiente bebida ahora mi pregunta a mi pregunta watamatek or jesús en esa boda jaskurir shkul matajik quita tu cholaba o quimancho vuelte a explicar watamatek or jesús shukurir shkul matajik desesperación desesperación y vergüenza shkul matajik y suela y suela y su familia y suela no lujo y suela pero como jesús jesús Porque Jesús lo solucionó. Jesús lo solucionó. ¡Chia, chia! Con todo el Iguanimá. entonces si regla éxito no fracaso por eso que van a hacer para para tener éxito yo creo que bueno yo creo bien hermano buena comida se van preparar hermano ya no hay necesidad de empujarlo va uno dos y tres que debemos hacer para tener éxito en la vida invitar a jesús cáscím wajaja wajhe jesús wuk cáscím japej jesús wuk cáscím man necesitar no jesús wuk porque wit a amre no jesús ma chashta club anachueu ciz club anachueu ciz club anachueu no se ve que wajucit Número 3 Número 2 Número 2 ¿Qué otro consejo, otra práctica que debemos hacer? Número 2 Hacer lo que Él diga ¿Qué otro consejo, otra práctica que debemos hacer? ¿Qué otro consejo, otra práctica que debemos hacer? ¿Qué otro consejo, otra práctica que debemos hacer? Número 2 El ámbito es el ámbito. El ámbito es el ámbito. Pero no hay pasa. No hay pasa. La vida es la vida. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Porque no hay que hacer. Si es el caballo. Si es el animal. No hay que hacer. Y por eso Está claro Hacer lo que Él Diga Claramente Tienes que hacer lo que la palabra te dice Tienes que cumplir esta bendita Tienes que obedecer esta palabra Gloria a Dios Otras cosas En diferentes lugares hermanos Cosas que no están En la Biblia O lugares En la Biblia En la Biblia En la Biblia En la Biblia Cojan los problemas Bien al revés hermanos No sé lo que ya cuenta Cojan los problemas Muy al revés Que van a escuchar Como los problemas Y los problemas Y los problemas Seis como los problemas Y los problemas En la Biblia Es el problema Y los problemas Por eso Ya veintitrés minutos que van a predicar y ya dos minutos. Número tres, creerle. ¿Sucurir creerle? Creer, creerle. ¿Sucurir creer? Entonces estamos poniendo viejo, pero mi padre jamás se pone viejo, él es joven por los siglos y de los siglos, un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios grande, ¡Aleluya! Iglesia, tienes que creer que Dios es un Dios omnipotente, como es nuestro Dios, ¿Qué quiere decir omnipotente? Todopoderoso. Número dos, Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Él está en todo lugar. ¿Por qué? bien oscuro, porque Él está en todo, ¿dónde está el Señor? otra vez, ¿dónde está el Señor? en todo lugar, y número tres, tienes que creer, que Él es, omnisciente, tienes que creer, que es omnisciente, Él sabe todo, Maha kapa no, maha kapa Utsi pam chare Maha kachomak, utsi pam chare Pachari khudas Shukiyik ka khisus Sebatal chelo pari Sebatal chelo pari isaiiyas Kuhi na kuna chi Kukiyik khun sierbo Kukiyik portal Irgundu pwaq Ripwaq koko ho Urpwaq koko lah Kutikhtak se nashaku habuk Irgundu kum pwaqri Kuhi ng уже Kuhi nashaku Kalu yung a kitos Pُワqri K referendum Kuhi Zauads Just content K unter tracking Kutikhtak Kur Kutikhtak Pudu K Kutikhtak ¿Cuántos cientos de años? ¿Cuántos cientos de años? ¿Cuántos cientos de años? Porque Dios es un Dios Omnisciente Sabe todo ¿Cuánto sabe el Señor? Todo No Nosotros somos olvidadizos Pero mi Padre es un Dios activo Es un Dios presente Es un Dios sabe todo ¿Están aquí? Tres consejos o tres prácticas O tres prácticas, perdón Tres prácticas debemos hacer Estos tres consejos Número uno Invitar a Jesús Hacer lo que Él diga Y creerle No es solo ¿Vuelve? ¿Por qué Él vive? ¿Por qué? ¿Por qué él vive? ¿Quieres? ¿Por qué él vive? la operación la derecha y el hombre ha dicho que su triste en eso agosto así que Dios les bendiga muchas bendiciones mi hija predicó una hora no, prediqué veinti y algo minutos ¿quiste que es un momento? si ves el Dios Dios ¿qué tal va? las que acaban de invitar 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 Padre Santo en el nombre de Jesús esto es un momento eso nos ha dicho Dios que te pide que te pide que te pide por favor joven señorita que te pide 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 no saren a los presidenza de Dios Tiene que ser Dios, mis estimados hermanos. Nímalas Dios, poderoso y grande, grande Dios, gran Dios hoy. Ahora mamá y soquen, allá son. Ya van a necesitar, cuando hay fracaso, cuando hay pisco, cuando hay cucho, 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 cuando hay cucho. Ya van a invitar a Jesús, es la solución hermano, es la solución, no hay otra solución, es la solución. Por eso cojo un canto, tan cerca de ti. Hazlo un compañero espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar, Jesús está aquí. Hasta se puede tocar, háblale si quieres al oyido, cuéntale las cosas que hay en ti. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, hazle un compañero espiritual. Amigo, amigo, Jesús, nunca te traiciona, ni se burla de ti. nunca te traicionan ni se burla de ti Él es un Dios justo y verdadero gracias Señor gracias por tu presencia bendice a mi hermano pastor su esposo y familia bendice la pastora viuda de tu Señor a todos los cuerpos oficial a la iglesia en general pastor Francisco y a todos Señor músicos al sonidista a todos los personales de Javi producciones y a todos los que nos están viendo en diferentes lugares gracias Señor en el nombre de Jesús que haya fuertes aplausos al Todopoderoso hermanos Dios bendice a todos los que nos están viendo en diferentes lugares miembros de esta iglesia han salido para ir a trabajar allá en los Estados Unidos y todos nuestros paisanos compatriotas en otra parte en otro lugar allá en los Estados Unidos Dios que te y también en Tajingo en diferentes lugares muy bien hermanos antes de dejar el micrófono gracias pastor José en Tajingo con todo el amor el cariño el corazón aunque tampoco cansado pero aquí estamos presentes todos los días en evento pues en la mañana atendí la iglesia con una enseñanza en un ayuno general después y después a una vigilia no hay descanso en la mañana estudio después los dos cultos después de los dos cultos en Zacapulas una actividad jere hermano que quiso se manda ocupados pero gracias a Dios por su amor hacia nosotros Dios va que a tu teuchich pastor toda la familia pastoral Dios también Dios que no vencido a Moisés Rosa por hacer el ministro por ser el ministro quien vino a solemnizar este acto lo hizo con con todo mi corazón y con toda alegría que Dios nos siga bendiciendo no les digo adiós sino hasta pronto Santiago gran amigo bendiciones bendiciones hermano Santiago tiquirá gracias por el sonido hermano sonidiste que Dios los siga